En noviembre de 2021, Wikimedia Argentina y la Fundación Wikimedia, con el apoyo del BID, lanzaron un programa de pasantías en América Latina y el Caribe destinado a fortalecer experiencias de aprendizaje y desarrollo de capacidades a nivel local, sobre ciudadanía digital y sobre los proyectos Wikimedia. En este proceso, logramos los siguientes resultados. 1.300 inscriptos. 216 personas participaron del curso virtual. 75 aprobados. 10 pasantes seleccionados. Se implementó el programa de pasantías a nivel regional entre abril y junio de 2022. Más de 25 reuniones de seguimiento con pasantes y referentes de capítulos. Dos procesos de evaluación a medio término y cierre de las pasantías. Ocho organizaciones de la región, capítulos y grupos de usuarios, más la Fundación Wikimedia. Estos fueron los protagonistas del programa. La palabra con la cual describo esta pasantía es conocimiento, la oportunidad de descubrir e interactuar en temáticas como cambio climático, medio ambiente, biodiversidad y derechos humanos. La experiencia de esta pasantía fue satisfactoria y emocionante. Fue una experiencia muy linda en la que pude ser parte. Oportunidad es la palabra con la que hoy describo el proceso de pasantía, el cual me permitió fortalecer mi perfil profesional. Los pequeños aportes que realizamos, nuestras pequeñas acciones, pueden ser muy representativas para las comunidades donde volcamos nuestros esfuerzos. Pude conocer mucho más del universo wiki. Acompañar a mis tutoras en el descubrimiento de esta experiencia y la construcción colectiva de conocimientos. Podría describir dicha experiencia como una gran oportunidad de crecimiento personal y profesional por todos los conocimientos y destrezas que he adquirido en su desarrollo. Los aprendizajes son descubrir las distintas herramientas del ecosistema Wikimedia, pensar en nuevos proyectos asociados al voluntariado, a la educación. El aprendizaje que me aportó ser pasante es que conozco los elementos para elaborar, proponer e implementar proyectos en Wikimedia. Me siento muy afortunada por haber participado de este programa de pasantías a nivel latinoamérica. He aprendido mucho, me gustó colaborar con los wikimedistas y en las tareas que se me ha asignado. Ahora sé que los proyectos Wikimedia pueden apoyar a la comunidad guayú y a las comunidades indígenas a fortalecer su identidad a partir de la creación de contenidos y materiales educativos en el que se reflejen los saberes y conocimientos locales. Muchísimas gracias a todos y todas por participar de esta experiencia de formación y colaboración a nivel regional, por más construcción del conocimiento libre desde América Latina y el Caribe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!